¿Qué es el Sindicato de Estudiantes? Desde el Sindicato de Estudiantes estamos muy agradecidos por la reunión que hemos tenido ahora mismo con Unidos Podemos. Realmente hay un acuerdo enorme sobre la situación de emergencia social en la que estamos viviendo la inmensa mayoría de las familias y de los jóvenes, en la que se los niega todos los derechos para que una minoría de privilegiados viva a cuerpo de rey auténticamente y pensamos que es muy adecuado y muy positivo la moción de censura que se va a presentar, pero también pensamos que, como bien han planteado también los compañeros de Unidos Podemos, hay que sacar ese debate de las paredes del Congreso y llevarlo a la calle, que es donde realmente somos fuertes y donde podemos ganar las cosas. Por eso nosotros llamamos a toda la juventud, a todos los estudiantes, a todos los jóvenes que no encuentran trabajo, que están en precario, a que salgan a tomar las calles el día 20 de mayo y que se demuestre quién es la mayoría, quién tiene la fuerza y cómo, por supuesto, podemos cambiar las cosas, no solamente votando en el Congreso, sino demostrando en la práctica quién tiene la capacidad de hacer este cambio tan necesario para la inmensa mayoría de la población. Bueno, creo que vivimos tiempos excepcionales. No son tiempos normales en los que un gobierno pueda utilizar el Ministerio de Interior o el Ministerio de Justicia para salvar sus corruptelas. Y por eso estamos planteando una moción de censura que es una cuestión de decencia democrática. Y por eso hoy queríamos también hablar con el Sindicato de Estudiantes. Creemos que hay una juventud que sabe que la cara B de esa trama corrupta es justamente que tengan menos recursos en el aula, que se contraten menos profesores. Y contra esa trama corrupta nos tenemos que levantar todos, nos tenemos que levantar mayores y jóvenes. Y por eso le hemos pedido al Sindicato de Estudiantes que movilice también a esa gente joven que sabe que el derecho a la educación pasa por desarticular la trama. Y por eso la manifestación del día 20 en Sol será una manifestación contra la trama y a favor también de una educación pública.